El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos palitas, el pollo con la patita, el pollo con dos palitas, el pollo con las colitas, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos palitas, el pollo con las palitas, el pollo con las palitas, el pollo con las colitas, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. ¡Tome si ensayas y te equivocas ahora! ¡A palma, a palma! No lo vas a hacer bien, ¿verdad? ¡Atención! El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos palitas, el pollo con las palitas, el pollo con las palitas, el pollo con las palitas, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. ¡Todo! ¡A palita, palita! ¡Todo! ¡Señora patita! ¡Todo! ¡Escolita!